Estimados compatriotas, se derrumban en los impostores más grandes de la historia, Lenín Voltaire Moreno Garcés. Sí, aquel que nos habló de una cirugía mayor contra la corrupción, en realidad ha sido un completo corrupto. El día de ayer pudimos observar en cadena nacional a un presidente nervioso, atolondrado, dedicado solo a difamarme, sin poder negar jamás la existencia de Ina Investment, empresa offshore de su familia que recibió dinero sucio para insultantes lujos de él y sus allegados. Como él mismo manifestó, las ofensas de un miserable ennoblecen. Moreno, aliado de los bucarán, de los banqueros, de los sociocristianos y de todos los que quebraron nuestro país, me acusó de ser causante de la mayor debacle moral, social y económica de la historia del Ecuador, pese a que él fue 10 años parte de mi gobierno, al cual hasta hace pocos meses llamaba el mejor gobierno de la historia. Espero que en verdad se conforme la comisión de expertos de la ONU que anunció en días anteriores, para que revisen los 21 procesos criminales en mi contra, desde negociaciones de campos petroleros que ni siquiera conozco, hasta ridículas acusaciones de secuestro de delincuentes. Es la mayor persecución política de la historia. Estoy seguro que los expertos votarán estas falsas acusaciones a la basura, como ya lo ha hecho la comunidad internacional. Ojalá que los expertos también revisen las cerca de 400 auditorías con responsabilidad penal, puestas contra miembros de la Revolución Ciudadana, por un ilegal contralor, Pablo Sely, brazo derecho del corrupto Carlos Poli, y que tiene como coordinador nacional de contraloría al hermano de Lenín Moreno. El daño que le han hecho a la patria es enorme. Ninguna persona decente querrá servir en el sector público. Y por supuesto que los expertos de la ONU investiguen el escándalo llamado INA Papers, INA por las tres hijas de Moreno, Irina, Cristina, Karina. ¿Para qué demuestren al mundo quién siempre fue el corrupto? Yo no soy profundo de nada. Después de 10 años de gobierno y 14 elecciones ganadas, vine a vivir a Bélgica sin ningún problema legal y con 70% de respaldo popular. Fue posteriormente que empezó la brutal persecución política y judicial al oponerme a un gobierno inepto, corrupto y traidor. Como consta en mi declaración de bienes, desde hace 10 años tengo un pequeño departamento de una habitación en un ático, como despectivamente manifiesta Moreno, aunque cuando les convenía los llamaban mansión para desprestigiarme. Jamás tendremos departamentos exclusivos con vista al mar, como el de Villa Joyosa, en Alicante, adquirido por la familia Moreno, con dinero sucio a través de Ininvestment, offshore creada en Belice en el año 2012, por el hermano de Moreno. Hemos propuesto que todos los dirigentes políticos abramos nuestros patrimonios y presentemos una declaración juramentada de no tener cuentas offshore o a nombre de terceros. Nadie ha aceptado el desafío. Compatriotas, lavando dinero sucio a través de Ininvestment, Lenín Moreno y su familia se dieron una vida de lujo con muebles antiguos, vajillas finas, carteras de cocodrilo, pomposos departamentos en la costa mediterránea. Rara vez un caso de corrupción ha sido también documentado. No podrán ocultar su podredumbre, pese a la indecente complicidad de la prensa ecuatoriana que trata de ocultar el escándalo. Gritaron a ladrón, a ladrón. Y los ladrones siempre fueron ellos. Moreno no solo tiene que dejar la presidencia, tiene que ir directo a la cárcel. Mientras más se acerca la verdad, más nerviosos se ponen los culpables. Es el principio del fin de uno de los peores gobiernos de la historia y Moreno lo sabe. Nos tomará mucho tiempo remediar el daño que han causado. La República vive días muy tristes. Pido disculpas a la patria entera por alguna vez haber confiado en Lenín Voltaire Moreno Garcés. Hasta la victoria siempre, compatriotas.